Hoy es 20 de abril. Del 2024. Desde que ha empezado te estás enfruyendo tú mismo. Mira, ya lo solté. Me voy a tomar un Coca-Cola. Me voy a tomar un Coca-Cola. Se masculiniza la Coca-Cola. La gente empezaba a erizársele la piel. El tiempo. En nadie sabe nada. Mi hija levanta las cejas como... Papá, ya deberías saber, ¿no? Se me ha caído un cencerro mientras hablaba de ti. Escúchame, hombre. Escúchame. Samanté enanos. O sea, que está cansada, que no le gusta el deporte. ¿Samanté enanos? No, nanos, nanos, nanos. Hermanos en Cristo. Muy bien. Cristo Bros. Debajo de la mesa está la bocina del babúa. Pero a veces va y a veces no. ¿Quién parla en bretaña francesa? Está el galismo rancio. Y no, no me tan bueno. Sí, sí. Sí, sí. Es mi bebé que está vergonzosa. Más allá del mar suena. Beyond, sí. Oye, ¿qué hay que hacer para ir al nadie? Y yo les he dicho, esperar. Grande padre. Grande padre. ¿Cómo está nuestra amiga... Tania. 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 Yo entiendo que me quieran más. Por lo menos recuerdo sus nombres. Lo han puesto. Sí. Creo que tu mayor defecto es no saber callarte la puta boca. Es otro defecto. Ya sale y 34. Y a 34 sale y a la... Un buen regalo sería ahora un libro para que él escriba titulado Vivir desde la envidia. Lo que no hago, y para mí es el síntoma de no coquear, no cuquear... Cuquear, sí. ¿Cómo se llama? Para señalar algo. ¿Cómo se llama eso? Palo, palo. Palo, palo de palo. Puntero, puntero. Me gusta mucho. Hay frases y cositas de tu teoría. Me gusta mucho, me gusta mucho. He decidido que yo... Para mí es invierno todavía. Un puto avión que vas a volar como un ángel. Pero la denuncia... Que va en contra de ti como forma de vida. Ahora lo escucho y pienso, sí, claro. Sí. Sí. No lo vales. No. No. ¿En serio? Sí, sí. Pero... Tonterías graciosas. Tonterías graciosas. Muchas. Muchas. Me parecía que la frase pedía ovación, pero no lo habéis leído. Sí. ¡Gracias!